Muchas gracias, señor presidente. Tengo dos temas para plantear hoy. Uno, tanto no tan irrelevante, es un tema con un semáforo que tapó un cartel, ahí tenemos las fotos, en la esquina de Giordano y la calle Maciel, Antonio Maciel, que sería bueno corregir ese tema, quedó tapado por el semáforo, que de muy buena manera se puso en esa esquina, en un lugar bastante peligroso, pero se olvidaron de corregir el tema de cambiar la cartelería de lugar. Vecinos de la zona me dijeron si se podía solucionar ese tema. Y nos gustaría que pasara este tema a la Comisión de Obras y al director del Departamento de Obras. Y en segundo lugar, tenemos un tema que nos ubica en la localidad de Carmen. Es un basural que está al costado del cementerio, ahí tenemos la foto también, que es tremendo. Aparte de provocar una importante contaminación ambiental, que afecta también al cementerio local. Lo que vemos al costado hoy es el cementerio. El Carmen. Carmen. Sería importante corregir este tema, limpiar la zona y sacar el basurero del lugar. Sabemos que la Intendencia y el Gobierno Departamental se están procurando solucionar este problema a nivel departamental, pero habría que tener una solución urgente, ya que toda esa contaminación, las bolsas, toda esa mugre que ven ahí, vuela del cementerio y también nos estamos respetando la memoria de nuestros fallecidos. Por lo tanto, sería inconveniente solucionar en forma urgente este tema o buscar un lugar en forma provisoria para cambiar el basurero que insólitamente está dentro de la ciudad y al lado del cementerio y buscar un lugar urgente para trasladar toda esa basura, ese lugar, a otro lugar que sea menos contaminante y buscarle a futuro una solución. Varios vecinos de la localidad, de la ciudad, del Carmen, se notaban sumamente preocupados por este tema. Y necesitamos que nuestras palabras pasen a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Obras también para buscarle una solución y al Departamento de Servicios de la Intendencia Departamental. Muchas gracias.